Octavo encuentro internacional poeta sangriento, corporación cultural, conciencia integral por la ecología, energías limpias y renovables para un planeta saludable. A continuación, el señor Héctor Pérez Ramírez de Uruguay nos va a... Bueno, creo que ha sido un error de mi parte no haber leído bien el programa. Yo que ya no estaba en el programa hoy y no traje nada para poder decirles el último que he hecho. Pero, esta invitación que me han hecho, le tengo que decir que sí. Mamá dice, suerte que vos naciste varón, porque vos no sabés decir que no a nada. Bueno, primero le voy a dar un pequeño relato de lo que yo voy a hacer. La raza negra, en mi país, es un hermano más de lo que es el autóctono de la República General de Uruguay. Estuvieron con nosotros en la lucha por la independencia y siguen con nosotros hoy en día en sus barrios formando unos carnavales tan hermosos, una fiesta tan hermosa de tamboril, baile y de la gran espiritualidad de la que trae el moreno, como le decimos nosotros a la gente de Colombia. Bueno, esta es una historia un poco triste, pero yo la quise adornar con algo que no fuera tan hermoso, que viene un poquito más de sutileza. Este tema es musicalizado, tiene el nombre de El Negro Pepe, es un nombre al azar, pero lo que no es al azar es la historia de un hombre que apareció en el barrio sur de Montevideo, fue un invierno muy crudo, congelado, muerto, bajo un saguán de una casa abandonada. En base a eso yo quise decirle al mundo lo que está pasando, que el ser humano se viene a cuenta de lo que está pasando. Entonces, yo compuse este tema que lo titulé en El Negro Pepe, y que se lo voy a decir recitado a todos ustedes. Perdónenme si tengo algún error, porque no es lo mismo cantarlo que decirlo recitando. La luna viene bailando por el espejo del río, saltando de techo en techo por el barrio sur dormido. La luna viene bailando por el espejo del río. El Negro Pepe despierta, se había quedado dormido. El lecho frío de agosto y un sueño tibio de abrigo. Abrió sus ojos bien grandes y al despertarse se dijo, la luna vino a buscarme y quiere bailar conmigo. La luna de cara blanca, luna que vino del río. El negro Pepe se mueve, pero ya no tiene brillo. Y le dijo a la luna, no puedo bailar contigo, tengo cansancio en el alma y volvió a quedar dormido. La luna tendió sus brazos sobre ese cuerpo cansino y lo llevó de la mano hacia un lejano sitio para ponerse a bailar, para ponerse a bailar lo que he sentido contigo. El negro Pepe y la luna, candombeando en su destino, fueron a bailar muy lejos hacia un lejano sitio para bailar con estrellas, para bailar sobre el olvido. El negro Pepe y la luna, candombeando en su destino. Gracias.